Dios La motora de nuevo Nos que saben de desafío Vamos Buen meme Vamos Imposicion Es TommyGast 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 me da chupas Fertando de alejarme ¿Por qué ponen mapas raros ahí? Que wall Que verga amigo todo duro todo 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 yo no me gusta el mapa el jugador y amplio las emisiones y cuando alguien muere pues tengo transmisión y dos misiones como sabes y yo al principio yo estaba persiguiendo a los colchones y se metió a la alcantarilla podrías desmutearte del discord para poder escucharte pues si no no te escucho aquí no me puedes llamar por whatsapp él y yo nos quedamos desmuteados pero es que no lo escucho desafío referencia vale escuchen una pregunta hay roles en la partida soy ingeniero ando este tommy tranquilo ingeniero tajero conchón oigan no entro ah si se entro yan ok y luego este que paso eh yan no teate sordéate porque si no vas a escuchar hay vio los cadáveres yo vi a sejo pero después perdí la vista con quien estaba porque me fui a las camaras estoy en la camara ahora vale bueno yo voy a esquipear la verdad 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 dos muertos amigo no es porque tengo un nombre y random que hay que votarme no puede ser oye cuanto tiempo maté a los asesinos man no digan eso somos todos amigos ah nos ponemos aquí que mierda a la primera a la primera a la primera soy buenisimo yo voy a hacer un speedrun eh hay que ver que tal oh vale voy ahi tengo mi mano tengo mi mano tengo mi mano no se perdonen vayan a la derecha vayan a la derecha vayan a la derecha bien bien son buenisimos por que suben estos gilipollas no saben jugar o que no me maten vayan hagan tareas hagan tareas vayan a hacer tareas veo el cochón están todos aquí esa farfa de usar el quino hablando el cochón es una misión que está haciendo el cochón what the fuck que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa no un pacto de sangre a la mía vale chicos hay una escena de crimen muy grave aquí están mirando cámaras están mirando cámaras y antoni vino a decirme hey huevo huevo mira mira lo que hay en el suelo y le sigo y había el cadáver estaba tommy en el suelo ahí muerto no no suarin que hiciste este este que buen rol quiero descartar aquí ah la verga lo mataron espera quiero descartar a locochón y a mi yo digo yo digo que yo no soy yo no es locochón a ver yo estoy con locochón ahorita en la base en donde puedes ver los signos vitales y pues ahí estuvimos todo el rato y murieron así que creo que él no mató a nadie correcto ¿quién estaba a la izquierda? a la izquierda a la izquierda del mapa yo si porque estaba arreglando lo del sísmico a la izquierda bajo porque esta terminado y veo 3 subir pero esta terminado se acaban los votos despierta vale ay porque me voten pelotudos vale chicos no hay es que ya es tarde para hacer tareas hay que montar los manos si ya es tarde lo opino lo mismo bueno la luz pero ahorita no puede matar porque se le está recargando a menos de que le hayan puesto poco cooldown mira donde está la luz hay que investigar chicos hay que investigar hay que investigar no soy yo no soy yo yo soy doctor pues se puede abrir si mueres si mueres si mueres si mueres abre la puerta se puede abrir miren este como mierda informo la concha de su madre a su adulto como se informa no 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 pero no pero no se me desarrolla tanto esta la electricidad no amigo yo si estoy asi se me hacen como lineas pero no asi rollos no se si tengo que mutarme en el programa o no me gusta el caso me ha metado en frente de todos nada que ver y no se me alcanza eso es farsa yo no soy no yo no soy a ver este a ver este en la muerte anterior yo explique por que si te mando fotos por whatsapp y ahora yo estaba haciendo la tarea natalan me ha metado en frente de todos natalan 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 en que parte de la parte de arriba derecha estaba vean lo que me ha quedado en los baños de la parte derecha abajo del escáner uuuuuuuu que raro que raro que raro que raro que raro eso pero yo no soy porque yo estaba en camaras yo vi esa parte del laboratorio yo no se quien es aparte de gian yo estaba en camaras va natalan yo creo que natalan yo solo se que es gian y el otro no se cual es no yo no te vi a vos mira mi ping no 3000 de ping bien es ferifer ferifer no amigo no ahora veremos se escucha no era el era el es re malo vale bien tengo mucho lag entonces nat estaba descubriendo el colchon me van a matar 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 todo junto todo junto ¿Quién va a ser el segundo? ¿Se puede ganar? Ha sido buen sacrificio Yo no puedo ser nada ¿Qué? O sea, había comido formas de verdad ¿Qué? Había comido formas Había comido formas No puede ser que Gian me mató Gian me mató, boludo Gian me mató, me siento traicionado Ah, no soy muy malo, WTF Hola, bebé No me mates Siempre me mates Ah Pero... Pero... Pero Pero, pero Pero, 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 pero... Pero, pero, pero... Vale Bueno, supongo que es el igual al ser, ¿no? Estoy tramado, Dios, cuando os come a formas de mierda. ¡Gian, pero tú me has matado antes! Eras tú. Te perdiste entonces en la psicopatía de la otra partida. ¿Me mataste? Muy mal. ¿Para qué partida? ¿Qué le pasa a este? ¡No lo hagas! ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Qué has hecho a este hijo? ¡Mictia! 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 ¿Por qué no habla? ¿Por qué? Pues no puede defenderse de eso. ¡Eh! ¡A ver! Que intente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Aca hay algo muy raro! ¡A ver! ¡Es locochón y es Anthony! Se hicieron doble kill porque yo estaba al lado de Natalán, de Tommy. Subió un momento para hacer una misión que estaba... ¡Claro! 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 Hay dos muy fuertes. Locochón tiene una máscara de una película de terror. Es correcto, pero soy el bueno. Ya está. No, no me dejaron hablar. No me dejaron hablar y la respuesta es que no soy yo. ¡Mictia! ¡Habla! Sí, no, culero. Cuando ya votaron por mí, arriba a la izquierda yo estaba haciendo la misión del gas. Y literalmente me topé con Natalán entrando al área de esta de las cámaras. Subí un momento y de la nada se habían hecho dos kills. ¿Dónde está el muerto? A ver... No sé, güey. O sea... No sé dónde está. Yo esquipeo. El otro cuerpo estaba en centro. Es Locochón y Anthony. Háganme caso. Lo dejo ahí. Es Locochón y Anthony. Gracias y buenas noches. El otro cuerpo estaba debajo de Admin, por si acaso. No soy yo. Locochón y Anthony. Vale. No soy yo, no soy yo. Anthony... Bueno, no sé... Me voy a cámaras. Me voy a cámaras, Dios. Puede ser Locochón y Anthony, ¿eh? Fuck. Nada. No entendí nada, pero bueno. Veremos si Locochón y Anthony. Ay, ¿por qué has destrozado ahora? ¿Qué cambiaste? ¿Me viste? Ay, ¿verdad? Cambié de forma. Qué mierda. Bueno, forma no, de color. Tengo miedo. Hola. Hola. Amigo, son vividos de la mundo. Los ellos. Soy buenísimo, ¿sabes? Locochón, me voy a meter. Un poco sus esto, eh. Un poco sus de... No mover. Oh, p***. Oh, p***. Oh, p***. Oh, p***. Es Parfadox. Es Parfadox. Es Parfadox, hermano. ¿Por qué? Es Parfadox. ¿Por qué? No, 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 no. No, se cambió de forma después a Honestukle. Soy yo este. ¿Qué? Allá donde? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Uy, para no poner la foto. ¿Quién es Parfadox? Ah, sí. Es ese tipo. Así es. Yo estaba en la cafetería al final. Yo estaba en cámara. ¿Locochón me ha visto? No. Sí, era Locochón. Y luego yo en la cafetería al final. Yo me quedé en cámaras y Shadone me dijo, loco, corre, corre, corre. Para la emergencia y me quedé en cámaras. Yo, yo, yo. Fui yo. Fui yo. Fui yo. Fui yo. Fui yo. Fui, Fui. Suarin. ¿Cómo sabes que era Farfake todo mi forma? Eh, porque después se cambió formas cuando me vio. Yo me crucé con Shadone y Shadone se metió a la máquina y todo. Puedo verlo. O sea, Shadone no es. Y después me fui para arriba a la derecha a hacer la misión de los asteroides esos. Ajá. Y cuando empezó lo del oxígeno quise ir a apagarlo abajo, abajo a la izquierda. Pero no llegué. No sé si había alguien más. Suarin, ¿estaba transformándose o destransformándose? Es lo que no sé, man. No sé si era Farfake o si se transformó en Shadone o era Shadone y se transformó en... Ah, pues Farfake entonces. Shadone no es, Shadone no es. Yo confío que no es. No, no, no te creas, es impos... Hay tres motos, no puede ser. Es que está... Está complicado, está difícil. No era eso, pues. Yo confío a Shadone. No, amigo. No se puede acusar así, loco. Es que... No, Shadone, era imposible. ¿Cómo... ¿Cómo se iba a transformar? Farfake, Suarin, la cagaste. Pfff, entonces es... Suarin locochón o Anthony. ¡Ah! Estamos jodidos. Estamos jodidos. Es lo conchonante... O Suarin... Y alguien. Ah, ¿qué? Me dio más misiones. A ver, terminó todo, qué pena. Amigo, hagan sus misiones. Yo termino todo. Suarin está demasiado racista. ¿Cómo? Jajaja. Jajaja. What the fuck. Un millón. Oh, yo tengo mis musiones. Uff. Me había ganado desde allá ver el botón, pero... Quién sabe lo que va a pasar ahí. Oh, mira aquí. Ah, eres su, loco, eres su, te metiste a casa ¡Ah, estamos todos! Habrá doble kill, loco Habrá doble kill acá, cuidado Si, algo de eso, rápidamente ¿Se rapide? ¿Estás Loto? Ah, soy malísimo Uh, suena ahí ¡No podemos! Confía en ti, Luzo, confía en ti Confía en ti, comimos juntos Te invité a mi casa, te me ayude a tres veces Pero yo qué, a ver, a ver, te invité a mi casa No, dime, dime, qué pasa Es, es un descarado, gente Estaba hablando de lo más que dijo a locochón En cámaras, llega Luzo y lo decapita Lo decapita a locochón Y se esconde todavía, o sea, encima cobarde Se va corriendo Es la segunda vez que ha votado a alguien de la misma manera, huevón Había un cambiaformas hace rato, hermano Oye, eso es verdad, eh Escuchen, votaste a mi en cámaras Y porque dijiste que habían visto ahí No sé qué cosa No, pero locochón y yo, locochón y yo vimos No, por eso Y locochón está muerto, eh, o sea Exacto, si hubiera sido Mictia hace rato Y ahorita que votamos a Farfa Ya habríamos ganado Entonces, o bien era Farfa o bien era Mictia Pero sí o sí hay un cambiaformas En la anterior votaron a alguien que también se transformó Y no están seguros No, no, no Shadowne no es, gente Yo confío, confío en Shadowne No me cae Es que es uno de ellos dos No, entonces fue Farfa Y la que votaron mal fue Mictia Yo creo que sí que fue Farfa Y a mí te votaron por equivocación Esa es mi opinión Misiones, chicos, hagan misiones, hagan misiones Yo termine ya Creo que es otro Yo me quedo contigo, yo me quedo contigo Oh, aquí no también, aquí no le he visto mucho Yo me quedo contigo, yo me quedo contigo Yo me quedo contigo, yo tampoco he visto mucha gente Mmm, un poco de susto aquí no, un poco de susto, eh Un poco de susto aquí no, ¿no? Solo confío en Shadowne Eh, vale, bien No, espera Vale, vale Ah, mira, tenemos que ir Si sigamos nosotros, llegamos de todas maneras Yo solo lo digo Vale, que se maten entre ellos Yo creo que solo hay un asesino, así que tranqui Voy abajo Hola amigos Gente, Sohari se fue para el otro lado, en vez de hacer la tarea Si, yo vine gritando porque estaba solo Todavía estuve miedo A ver, igual Ah Ah, no me dejan solos Si, puede ser que ahorita Estoy haciendo una jugada Ups Escúrame que no eres tú No, no soy yo, güey No sería tan estúpido para matarlo enfrente WTF? Yo creo que... A ver, está en... No sé, güey Mira, yo haría eso Aguantarles, aguantarles Aguantarles Pero no con... Ya tengo dos misiones Yo confío en que ya Si es que solo hay uno, ya ganamos Si es que solo hay uno, ya ganamos Que quedan esos cuatro y Sturic, ¿no? Uh, enceron, enceron Ojo, eh Duxo se fue y de repente las puertas se cerraron Sí, sí, sí Qué raro Mmm... A ver Por acá hay que abrir mi cuerpo ¿Qué? ¿Y cuál va? No, ven tirá, ven tirá Cuidado, eh Ven tirá, gente Está en cafetería ahí arriba Luz, 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 luz ¿Por qué se fueron estos brudos? ¿Por qué se fueron por aquí? ¡Ayuda, Sarin, persigue! ¡Ah! 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 ¡Espera en mí, Duxo! ¡No seas así! ¡No seas así! ¿Por qué, Sorin y Duxo? ¡Ah! Sorin está persiguiendo a alguien, eh Sorin está persiguiendo a alguien Mira, voy a darle al botón, eh No me importa nada Sí, a ti, Duxo, ven Fantasmas, hagan misiones, por favor A ver ¿Nadie murió? Bien, nadie murió, vamos A ver, Shadon ¿Qué ha pasado, Shadon? Vale, escucho ¿Quién está ahí gritando? Sorin me está persiguiendo ¡Voy a morir! Yo, yo, yo Era Duxo Sorin, algo que dice sobre persiguiendo a Duxo Es que yo dije que ojalá se muera Duxo O... O Anthony Para descartar quién es de esos dos Y estaba literalmente solito a la derecha Me empezó a seguir todo el rato Desde que dije... Bueno, pero ya te hubiera matado hace rato Si fuera yo No, porque no me alcanzaste ¡Ay! Pero el impostor tiene para alcanzar de una No, literalmente me crucé con aquí En los juegos segundos y luego con Cefo abajo Vale, yo le diría de terminar misiones y hasta ahí ganamos Tenemos misiones Sí, misiones Que las fantasmas también terminan misiones No quedan muchos, señora Que las fantasmas hagan misiones Que los fantasmas hagan misiones Sí, sí, sí Fantasmas, misiones No, si fuera yo No, eres tú Te conozco Como es lo que sea ¡Hola! Su madre ha dicho Yo siento que es Anthony también Voten por mí Lo dijo No, no, no ¿Quién se votó? What the fuck? Sí No, no puede ser Todos confían de mí No, no, no No, no, no Me matarán a todos Chat, no soy yo, sí o no Me cometí Uh, la luz directamente Eso se me cae que puede hacer kill rápidamente Pero me da suerte Porque ya estoy aquí, amigo A ver dónde están Están aquí, están arriba ¿Estás seguro? Ahora Es que en cuanto En cuanto murió Se convirtió en Shadon Pero Shadon no estaba cerca Ni en ningún lado Era imposible que se convirtiera en Shadon Sí, yo estaba cerca Yo estaba lejos Yo estaba en el cafetería O sea, ¿cómo carajos hizo eso? ¿Cómo carajos se va a convertir En alguien que no tiene alrededor? Después de... ¡Era Shadon! ¡No era Farfadoc! ¿Cómo que no era Farfadoc? No Me acompaña a hacer una tarea arriba Me acompaña, me acompaña No, lo tienes que copiar Lo tienes que tener al lado Ah, no sabía No sé, nunca he sido Me pongo a motor Me pongo a motor Me pongo a motor Me pongo a motor Pero sigo sospechando Que Shadon un poco, ¿eh? Me había dicho nada Y te había dicho mis mis misiones Y ya, nada Bueno, bueno Es que hay un montón por las misiones Hay un cambio de forma Falta Duxo Falta Duxo Falta Duxo Pero eso es verdad Que tienes que estar cerca de... No, 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 es verdad No es verdad Ah, vale Su amigo está haciendo punterías No soy yo, no soy yo Mira, Duxo no está hace rato, ¿ah? ¿Por qué tienes miedo? Ahorita soy la persona más inocente Es Duxo, es Duxo Ay, rápido Esa quedó bien ¿Por qué nos puede matar aquí? Vale, rápido, rápido Corre ahí, corre ahí Mira, no sabía No sabía, no sabía No, ¿por qué van todos ahí? No la otra, boludos No, Anthony Anthony es muy sus, ¿eh? Anthony es muy sus, ¿eh? Anthony Ay No sé, ¿eh? El andro, mi amigo, WTF Sopechoso Yendo del otro lado No sabes poner un código Qué pena Sopechoso Duxope Pero chicos Es normal que Anthony No sabe contar streamer Es normal Oigan, pero no hacen No hacen misionales a tu mitad Yo ya acabé las mías Yo ya acabé las mías ¿Todos acabamos o qué? Yo creo que todos Y si vamos todos a cámara Vamos todos a cámara Vamos todos a cámara Para ver a quién fue Ok ¿Cómo? Todos vamos a cámara para observar Hola, Anguile No hay nadie, Vento ¿Cómo? ¿Qué? No me la creo Ok ¿Qué? ¿Qué? Ya, Shadowne Shadowne, ya Mira, es muy simple Fuimos todos a cámaras Porque, creo que eso alguien lo dijo Yo bajo para arreglar la luz Ehh, 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 ehh Abajo de quizás estaba el cuerpo A ver, a ver, a ver, a ver ay como lo mataron tan bien yo era el unico que confiese en Aquino man yo estaba diciendo yo estaba delante diciendo vamos a camaras Shadow nos acaba de confundir encima no se quien dijo como que no presto atencion y mato de los nervios que? quien dijo esto? hola Aquino que? ay no se quien es yo creo que el mas suce es Anthony pero es verdad es que estabamos los 4 men juntos estabamos juntos a Duxo le escuché gritar yo sospecho de Duxo Antonio espera quien ha votado quien ha votado yo estaba diciendo no dejen de hablar porque justamente no queria porque no había luz yo quienes han votado quienes han votado todos pero hay quien preguntele a Shadow yo omitie yo omitie voto yo creo que es Anthony no? ay no puede ser como me van a matar a mi? por lo que pondras de gilipollas son muy tontos todos no puede ser ni tambien soy mas inocente de todos como puede ser? ah no te creo ay son boludos es increible ah no te creo como me van a votar a mi? 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 voy a estar con 27 voy a estar toda el rato contigo no entiendo la mongo del 2022 es de uxo es de uxo hay gente que no tiene sus misiones mata uno mata uno vale 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 no me laje no no se aquí no es que no se si ese Anthony de verdad eh lo estoy escuchando yo creo que con tu equipo hay en esta sala no entiendo porque es es obvio no estabamos y de la nada estabamos todos corriendo y se activa el radar ese todo loco yo no hay que dejar que suari juegue el radar ese que del pum pum la alarma y estabamos todos juntos menos tu y de la nada estabamos todos juntos menos tu y sejo y apareció un vuelve ni pene oh tiene un punto por fin si pero despues estabamos todos juntos se volvió inteligente de bola le preguntan chav no puede ser que me botaran es que no se espiritu santo iluminalos pero quien mató a cejo si nosotros estabamos juntos quien mató a cejo lo mató antes nosotros estabamos juntos y fuimos a la administracion el de oxigeno te acuerdas pero al principio era lo unico que falta veras tu matan a Antoni ah yo creo que es Antoni cuando murió Seguín estaba delante de dos Shadone no? Shadufrio ay no se no se ay es Antoni o Dux Aquino no creo confia confia en mi es santo ay guapo no porque es Antoni no son tontos 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 son tontos que me botan a mi no se es verdad ay no puede no me lo voy a creer es Duxo es Duxo es Duxo es Duxo es Duxo es Duxo hermano no juntan ni una neurona amigo que onda si eras que yo te voy a levantar a cerrar es Duxo es Duxo no me lo dije me lo dije me lo dije no soy yo que no pelotudo que no es Duxo es Duxo solo tiene que matar a alguien solo tiene que matar a alguien oh yo lo sabía yo lo sabía yo lo sabía no no en Zona Duxo no 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 pero hagan los dos rapido y que hay un corre al botón al botón al botón Al botón ¿Qué? ¿Eras solo? Amigo, ¿cómo me van a botar a mí? ¡Bondas de gilipollas! ¡Me la chupan entera a todos! Amigo, amigo ¿Quién no ha hecho sus tareas que se la traga entera? ¿Serio? Que hagan sus putas tareas Cuando mueren, porque si no el puto diablo Los va a chupar entera ¡Suscríbete al canal!